¡Hola! 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 ¡Hace mucho tiempo que la quiero! ¡Hola! 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 la verdad dime ya que tu me quieres ay no me digas que de la verdad porque yo deseo a ti marina, marina, marina contigo me quiero casar marina, marina, marina contigo me quiero casar hace mucho tiempo que te estoy queriendo no digas que tu me quieres porque me muero yo hace mucho tiempo que te estoy queriendo no digas que tu me quieres